Si eres de los que te encanta construir equipos y que no quieres estar a solas y ya sea porque quieras construir un equipo de ventas, de adquisición o X razón, ponme máxima atención porque voy a estarte compartiendo algunos Master Ninja Tips al respecto. Hey, bienvenidos al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional, espiritual para que sigas desarrollándote como inversionista de bienes raíces. Hey, no se te olvide, dale like, déjame un mensaje, comparte este video con otras personas y a la misma vez asegúrate de encender la campanita y registrarte al canal. ¿Cómo mantener a tu equipo enrolado? Es muy importante que ellos noten, ok, algunos puntos que voy a compartirte es, número uno, que ellos noten que hay un interés genuino por sus metas. Tú tienes que saber las metas de tu equipo, ok, cuáles son, por qué las quieren lograr, hacia dónde se dirigen y tú tienes que tener un interés genuino por sus metas. Luego, número dos, es ayudarles, mostrarles a ellos cómo pueden lograr esas metas a través de tu organización, a través de tu servicio, de tu producto, a través de la empresa que tengas, ok. Siguiente tip es que una vez que tú sabes lo que son sus metas y les puedes mostrar cómo lograrlas, entonces el siguiente paso es de que tú, cada alrededor de unos 30 días, te sientes con ellos para hacer una evaluación y hacerle las preguntas directas. Como por ejemplo, hey, estás contento, estás feliz, estás contenta trabajando acá y te van a decir la verdad, ahora les puedes decir, dime las cosas como son. Y lo más interesante es que cuando te digan que sí lo estoy, ¿por qué lo estás? Necesitas indagar, ¿por qué? ¿Qué es lo que te encanta de estar aquí versus lo que no te gusta? Y sabes que yo hice eso con una de nuestras personas de nuestro equipo y lo hago con todos, pero precisamente en esta persona en particular le pregunto que si está contenta en trabajar aquí con nosotros. Me dice feliz, encantada. Le digo, ¿y por qué? Dice porque siento una energía muy positiva, el ambiente es genial. Dice, y me permite crecer porque estoy aprendiendo consistentemente algo nuevo. Ahora, lo interesante es que sé exactamente sus metas, sé lo que quiere lograr y es importante enseñarles cómo obviamente lo pueden ellos llevar a cabo a través de tu oportunidad. Y en este caso, tú quieres sentarte con ellos, evaluar cada mes, asegurarte que estén obviamente contentas, contentos y también saber qué es lo que no les gusta. Yo te puedo decir una cosa, cuando tú te das cuenta lo que no les gusta, que es importante que sean abiertos contigo, entonces de repente saber por la razón por la cual no. Por ejemplo, yo he tenido en alguno de mis miembros decir es que no me gusta el tomar llamadas cuando especialmente no sé ni siquiera qué decir. Y lo más interesante es que ahí es donde hay que darles un poco de dirección en el aspecto. Será el hecho de que no sepas cómo pedir el espacio o que a lo mejor no quieras decir, déjame te busco, te encuentro en este caso la respuesta correcta o la persona encargada o algo por el estilo. La realidad es esto, cuando a alguien no le gusta en este caso algo, tienes que llegar a la raíz de por qué y para llegar a la raíz tienes que indagar de varios por qué hasta llegar a la razón, a lo mero más profundo. Porque cuando a la persona le puedes tú ayudar como literalmente aquello que no le guste, ya sea cambiarlo por algo que sí o darle en este caso exactamente la solución de cómo puede hacer que eso cambie. Entonces, ¿qué crees? ¿Tú no crees que el equipo se da cuenta si tú estás interesado en el desarrollo de ellos? ¿Tú no crees que se da cuenta a través de estas evaluaciones? Si tú los enrolas, ok, y cuando digo los enrolas en sus propias metas, en cómo les puedes ayudar y a la misma vez evalúas si están contentos o no, si qué les gusta o no, y les permites obviamente equivocarse, porque el siguiente paso es déjalos que se equivoquen. ¿Sabes por qué? Porque se van a equivocar, se van a equivocar. Déjalos que se enfrenten al rechazo y a los errores. Y cuando eso suceda, lo único que puedes hacer es seguir evaluando y seguir obviamente compartiéndoles ideas. Así es que manténlos enrolados, porque cuando tú haces eso, entonces te lo puedo prometer que van a estar contentos de querer continuar, de querer ser libres dentro de la misma red y organización. Así es que cuatro tips que te compartí ahí que sé que pueden hacer la tremenda diferencia. Déjame saber aquí abajo si tienes equipos o si estás desarrollando tu negocio, en este caso a solas, pero felicidades por estar aquí conmigo. No se te olvide compartir este video y recuerda que si hay otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti.